Bueno y precisamente miles de personas se han dado cita en el día de hoy, miles de feligreses para rendir tributo a la madre del pueblo dominicano. Y uno de ellos fue el presidente de la República, Danilo Medina, quien llegó con su avanzada militar. El presidente de la República, el primer mandatario, vino acompañado de su esposa, la primera dama de la República, Cándida Montilla de Medina. También estuvo acompañado de ministros y funcionarios del gobierno. Así también se dieron cita en el día de hoy a esta misa solemne, jefes de cuerpos castrenses. Luego de la Eucaristía, el presidente Danilo Medina se trasladó al Obispado de Higüey a participar del almuerzo junto a Monseñor Nicanor Peña, arzobispo de esta arquidiócesis y posteriormente se dirigió hacia Santo Domingo.